Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y buenas tardes a todas y todos. Me honra muchísimo poder estar en este momento de conmemoración del legado. Y quiero aclarar que yo nunca he sido juez de instrucción penal militar. Hice mucho litigio contra la justicia penal militar. Fui juez de instrucción criminal. Entonces, para que hagamos claridad sobre eso. ¿Qué hemos aprendido de las víctimas? Yo diría que hemos aprendido en relación con la dignificación. Y lo que tiene que ver con la dignificación. La unidad ha aprendido que las víctimas no solamente tienen información, como a veces las instituciones creemos, ¿no? Entonces las buscamos para que nos den información. Sino que también son sujetos políticos. Los sujetos políticos que construyen, que construyen no a partir de la relación con las instituciones, sino a partir de la exigibilidad de sus derechos. Yo quisiera compartirles rápidamente en estos tres minutos que me dieron, tres historias. Y son historias que la unidad ha tenido la oportunidad de acompañar, ha tenido el honor de acompañar y contribuir al alivio del sufrimiento. Y son historias, algunas de ellas compartidas con el sistema integral. Una de ellas es haber hallado, por fin, el cuerpo de una chica que fue reclutada en el año 2001, creo, en la Comuna 13 de Medellín. Ella, junto con 24 muchachos jóvenes como ella, ella tenía 16 años, fueron reclutados por un grupo armado ilegal y llevados a la guerra. Y murieron en combates, pues lo que dice la información. La mamá la buscó durante mucho tiempo. Ella, en su investigación, y ahí hablo de la subjetividad política de las víctimas, en su investigación, sabía que podía estar en uno de dos cementerios. O en el cementerio de Santo Domingo, o en el cementerio de... no me acuerdo, cerca de ahí. Y nosotros logramos acompañarla a ir a este lugar y en esa fosa que ustedes están viendo en este cementerio, recuperamos el cuerpo. Esto fue muy interesante porque la señora pudo ver cómo íbamos sacando el cuerpo y pudo reconocer el cuerpo. Era estructuras óseas después de muchos años. ¿Cómo podía reconocerlo? Porque reconoció en una de las estructuras óseas un escapulario. Y recordó que su hija no se quitaba ese escapulario nunca. Y es lo que yo digo, es como el ADN del familiar. La segunda historia que quiero contarles es la historia... Entonces, es una lucha de más de 20 años por dignificar esa memoria de esa hija, por traerla, por encontrarla y por poderle dar la sepultura. Luego, es importante también contarles y compartirles lo que es esto, que no es una persona muerta, es una persona viva, que se reencuentra con su familia. Una chica que fue reclutada a los 12 años por un grupo armado, sustraída de su familia. Ella, siendo parte del grupo armado durante mucho tiempo, tuvo que tramitar sus papeles y no tenía la información exacta, porque ella a los 12 años, cuando sacó sus papeles, no se acordaba. Y es un reencuentro. Y esa es una dignificación. Y la señora, yo quiero traerles una palabra de la... Dice, acabé las suelas de mis zapatos buscando a mi hija. Sí. Y la otra es la que compartimos los tres. La familia Angulo. La familia Angulo fue a la Comisión de la Verdad y dio su testimonio. Fue a la Jurisdicción Especial para la Paz y se inscribió dentro del caso 01. Fue a la unidad de búsqueda y pidió que se buscara a sus seres queridos. Y pudimos escucharles y yo les quiero... Mis tres minutos se acabaron y les pido perdón. Pero yo creo que es importante contarles con ejemplos que hemos aprendido de esa dignidad. Y esta familia, cuando estábamos haciendo la recuperación del cuerpo, la antropóloga había organizado el terreno donde íbamos a hacer la búsqueda. Y este señor que está allí de saco verdecito, le dijo a la antropóloga un día, quiero que me diga si usted puede cambiar el orden del abordaje de este espacio. Y le dijo, ¿por qué? Dijo, porque quiero... porque quisiera que usted buscara acá en esta parte. Y le dijo, ¿por qué? Le dijo la antropóloga, le dijo, ¿usted tiene un pálpito? Y dijo, sí, tengo un pálpito. Y la antropóloga le dijo, listo, mañana empezamos por ahí. Ese día rezaron, como la Chiva Cortés le había contado a sus hijos, a los señores de Doña Carmenza, le contó que la señora Carmenza durante el secuestro había rezado todos los días a las seis de la tarde un rosario. Rezaron el rosario, todo el equipo, la familia y el equipo del rosario. Y al otro día emprendieron la búsqueda en ese lugar que decía el familiar y ahí lo encontramos. Encontramos a Doña Carmenza. Eso es dignidad. Y eso es lo que hemos aprendido. Que saben, que no son solamente suministradores de información. Muchas gracias. Gracias.